Así que maestro, ¡vamos! ¡Eso! ¡Eso sí es verdad! ¡Chacarera me ha pedido! ¡Nava guala y de cantar! ¡Salgan jóvenes y viejos! ¡Todos a bailar! ¡Oh! ¡Muerte! ¡Si me andas buscando! ¡Un favor te pediré! ¡Déjame seguir cantando! ¡Llévame después! ¡Bueno! ¡Ay, sí, la chacarera muere! ¡Yo también quiero morir muriendo! ¡La chacarera para qué vivir! ¡Excelente! ¡Eh! Yo no envidio dicha ajena Nunca en la vida hice mal Tanto el rico como el pobre Para mí es igual Chacarera me han pedido La baguala y de cantar salgan Jovenes y viejos todos a bailar